para la diligencia del banco me piden la cédula oye y mi cédula no no puede ser no voté ay no y ahora qué hago no te preocupes porque nuestros amigos de la alcaldía mayor de bogotá estarán aquí en centro mayor del 2 al 4 de septiembre con el banco de documentos extraviados listo llegamos a la puerta número 3 donde se encuentra ubicado el banco de documentos extraviados y les voy a mostrar qué deben hacer para consultar si su documento se encuentra aquí lo primero que debes hacer es ingresar a www.gobiernobogotá.gov.co luego das clic en banco de documentos extraviados vuelves a dar clic en banco de documentos extraviados te abrirá una ventana donde seleccionas el canal web luego de eso podrás ingresar tu número de cédula o de documento el tipo y así realizar la consulta recuerda que el banco de documentos extraviados estará del 2 al 4 de septiembre aquí en centro mayor para que consultes y vengas a reclamar tu documento te abrirá una ventana más en el caso de aquí en el caso de la% de la%rita